Gracias. Con un fondo increíble, empleable. El Caribe, pero... Mira cómo se saca la chaqueta porque hace... No te odio. ¿Dónde estás? Te puedo despejar ahora mismo. Una piña colada, ¿no? No, eres lo peor. Para todos, por... Sí. La Lisette, la Sole. La banda completa. Aquí viene tu amigo para apoyarte. Marcela Kaller. ¿Quién? Viene tu amigo Podosi a apoyarte. ¡Oh! ¿Por qué? No. Ya, ya, no. ¿A usted le gustan las jugarretas? Ya. ¿Dónde está? ¿Se quiere callar usted? El doctor Podosi viene a colaborar. De puro sapo, no más. ¿Ya? Ahí está. Él está tranquilito, él pertenece al lado del... ¿Dónde está? Ahí está. No, está. Está sin cámaras. De los filósofos griegos. Sí, claro. ¿Está en la caverna? Él está en la caverna. No, yo estoy... El mito de la taberna. A ver, gente, ya son las ocho... ¿Partamos los que estamos? Pues para que... ¿Ya? Sí. Es que aquí, mira, está entrando gente por el... Oye, pero que no sea mucho, que a mí me da un poquito vergüenza, si yo de esta cuestión se... Pero si lo difundimos... Modesto. Lo difundimos a todo Chile, por más... Sí, creo que... Eso ya me parece casi para la persona. Aquí la vergüenza ya no corre. ¿Cachai que eso me pasa a mí por los icona, Oriana? Porque yo dije... Oye, que van a hablar del mito de la caverna, por lo menos... Tienen una repasadita a la república. Eso me pasa por los icona. Entonces este otro me tira el guante. Yo le digo, bueno, ya, sí, y aquí estoy. Por la boca me dice... Por la boca me dice... Por los icona me pasó. Eso le pasó por meterse con el hermano equivocado. Ya. Buenas noches a todos. Ya llegaron, van a seguir llegando los demás. Esta actividad tiene que ver con la divulgación del postítulo de Biología al Conocer y la Comunicación Humana. Se define aquí. Del Laboratorio de Neurobiología y Biología al Conocer. De la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Nosotros siempre estamos haciendo actividades durante el año para ir incentivando y motivando a gente que quiera tomar el postítulo. En esta oportunidad, como argumento pedagógico, se ocupa la alegoría de la caverna del señor Platón. Y Marcela Kaller Roth nos va a dar un contexto. Sí, también. Un contexto que lo voy a decir en mis palabras, ¿cierto? Seguramente estoy equivocado, pero ustedes me van a entender. Hay una cuestión psíquica del señor Platón. Hay un momento histórico. Hay un modo en que los filósofos veían el mundo, lo entendían. Y claro, hoy, que también lo aprendí la señora Kaller, yo no puedo juzgar las cosas actuales con historias del pasado. Entonces, si yo me leo la caverna de Platón, bueno, no puedo ser tan literal. Y esa es la idea de esta presentación, de poder tener argumentos desde donde surgió esta alegoría. Y cómo la puedo usar yo ahora como argumento en esta actualidad en la que vivo, donde un presidente está marcando un 7%, donde todo el mundo quiere sacar la plata de las FP, donde estamos todos felices, ¿sí? Entonces, no sé si estamos dentro de la caverna o vamos saliendo o vamos entrando. Así que no tengo nada más que decir que Marcela Kaller Roth. Oye, bueno, yo les agradezco. En realidad me parece increíble que haya gente interesada en Platón en esta altura en la vida. Yo les quiero aclarar algunas cosas. Yo estudié filosofía hace muchos años y soy más bien una buena lectora que otra cosa. También estudié pedagogía y hice clases adultos durante muchos años de mi vida. Y eso es lo que he hecho. Yo no soy en lo absoluto una filósofa profesional, ni mucho menos. Ahora, yo creo que lo que va a pasar aquí es que van a encontrar que la alegoría de la caverna la van a tener que sacar de todas las cosas, porque no tienen nada que ver con la biología del conocimiento. Esa es la primera cosa que les quiero dejar en claro. O sea, cuando uno, si uno piensa en el pensamiento platónico y uno pudiera imaginar un pensamiento en las antípodas del pensamiento de la biología del conocer, es el pensamiento platónico. Aquí es casi como conocer por oposición. ¿Ya? Eso es una cosa que es lo primero que les quiero decir. O sea, aquí no... A lo mejor voy a exagerar con lo próximo que voy a decir. O sea, en algún momento a ustedes les parece que están explicando una cosa con la otra. O uno, yo estoy explicando muy mal a Platón, que es una posibilidad altamente cierta. O la otra, es que tienen que repasar la biología del conocimiento. Porque las dos cosas juntas definitivamente no van. Después de haber hecho esta tan categórica presentación, para que nos intentamos al tiro. Que esta institución no se va a acomodar. No se van a acomodar las dos cosas. O sea, no se van a juntar en algún momento. Por más que se intente, si se junta, es una juntura completamente artificial. ¿Ya? Les voy a pedir un favor. Señor, perdónen la maña, es el puro vieja que soy. Me gustaría que los comentarios los hiciéramos después como onda a la antigua, manito levantada. Porque si yo veo chat acá abajo, que me los va a marcar, yo creo que son preguntas. Y yo quisiera que las preguntas las hiciéramos en directo. Y me voy a quedar pensando, ¿qué es lo que me están diciendo? Porque yo soy una señora antigua, y que tengo esa costumbre con los alumnos de cuerpo presente. Así que me van a disculpar, pero eso me va a pasar. ¿Ya? Bueno, Platón. Señor Platón debe ser el filósofo más importante de la historia de la filosofía occidental. No porque su pensamiento sea una verdad que debemos conocer, sino que porque marcó el modo de entender la cultura occidental. El platonismo, que después derivó en muchas otras cosas que no son en materia de esta conversación, porque sería larguísimo, el platonismo se llega por cercanía o por oposición. Pero básicamente todo de alguna manera tiene que ver con Platón. Si uno sigue la tradición de los que, por así decirlo, están en la misma línea de Platón, y aquí voy a dar saltos larguísimos, así que por favor, los que sepan filosofía, no se me pongan tiquismiquis, como dice un amigo mío, porque no es para el detalle fino. ¿Ya? Por cierto, Aristóteles, que es su alumno directo, evidentemente. Después está la teoría gustinista, los tomistas, Kant, Hegel, y Marx. El compañero Marx también viene de una línea que es muy parecida. Y por el otro lado, los que son el pensamiento anglosajón, digamos, los que es el pensamiento inglés, por darle una generalidad, una chulería a lo que estoy diciendo, pero el pensamiento anglosajón es de alguna manera por oposición, porque ellos son de lo que se llamaríamos la línea empirista, los experimentales, por así decirlo, y que está López, Hume, el amigo Barker, que tiene la universidad, como se me está en la universidad de Berkeley, y tiene una de las ideas más curiosas sobre la continuidad del pensamiento, que yo le he puesto fascinante, que tampoco la vamos a tocar ahora. Entonces, en esa línea es que se inscribe el señor Platón, que ha traspasado la historia del pensamiento occidental, así de simple. Ahora, para entender un poco qué pasa con Platón. Platón nace en el año 1427. ¿Por qué es importante esto? Porque todos debemos haber estudiado en el colegio alguna vez lo que le llamaban el siglo de oro de Pericles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Tercero medio, ahí, más o menos, lo sitúo por ahí. Bueno, resulta que ese siglo de oro, donde se desarrollaron probablemente el pensamiento presocrático más importante de la Grecia clásica, para empezar, digamos, nuestro amigo del teorema de Pilagora. O sea, todo eso corresponde a esa época. Posteriormente a eso, y en el momento en que Platón nace, y en el momento en que Platón empieza a escribir, se produce, y otra cosa que también es del colegio, lo que ustedes deben recordar, las guerras del Peloponés. La guerra del Peloponés es una guerra que duró veinticinco, treinta años, no estoy ahí, así que no me acuerdo, pero por ahí, digamos, y eso coincide justamente con la época en que Platón empieza como a salir al mundo público. ¿Por qué esta cuestión es súper importante? Porque de esa guerra, la Atenas, la gran Atenas, queda súper destruida, arrasada, prácticamente en un momento, por el pueblo y pasa otra cosa que me gusta, la que es fundamental en este pensamiento que se desarrolla después, es que aparece por primera vez de manera muy presente lo que es solo el ejército. La Atenas tenía un ejército, pero bastante discreto, y vienen estos ocho gallos, digamos, y arrasan con esto, y arrasan por las fuerzas. Por lo tanto, el planteamiento de la Grecia clásica se convierte en otra cosa. Es necesariamente como pasa después de cualquier guerra, por lo demás, pero los pueblos tienen que repensarse. Y en ese momento, en esa coyuntura, está Platón. No en el pensamiento clásico, antiguo, ni en lo que viene después, sino que en esa, justo en esa coyuntura. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En ese momento, él conoce a su maestro Sócrates, y con Sócrates, él desarrolla básicamente su pensamiento. Con él, te juro que me llega como no sé qué, saltos tan largos, porque, pero bueno, no queda, en eso estamos, no estamos en una clase de filosofía aquí. Sócrates practica con Platón lo que son los rudimentos de la dialéctica, o sea, del diálogo, de dialogar haciendo, dialogar para conocer. Eso es un rudimento fundamental en esta relación. La otra cosa que es súper importante y que viene y que trae Sócrates desde antes, es una cosa que se llama el arete, que se va a traducir con posterioridad con aristocracia. También ese es un concepto que les pido que lo tengan súper presente, porque es fundamental también en este pensamiento. Y la otra cosa que hay que tener aquí, digamos, todo el rato, es que estamos hablando de un pueblo que no conoce el monoteísmo, que es una cosa que para uno es súper difícil pensar. incluso aquellos que nos decimos a nosotros mismos como ateos, somos a Dios. Es muy difícil pensar cómo una sociedad completa se organiza sin tener un Dios. No siendo atea ni no atea, sino que simplemente sin tener un Dios. Por lo tanto, todo el pensamiento platónico es un pensamiento que carece de Dios. Ahora, ojo con eso, porque eso, y aquí ¿a qué se debe la permanencia de Platón en la historia? Es que después de esto viene lo que se llama el neoplatonismo, que pasa a Roma y después pasa en los años 400 más o menos, en que San Agustín, y aquí voy a hacer un salto para que veamos la permanencia de este pensamiento, en que Agustín escribe lo que se llama La ciudad de Dios, que finalmente la república platónica, pero con Dios. Pero se saca la misma estructura. Exactamente, aquí iba a venir un agustinista y me va a amar, pero es básicamente la misma estructura. Entonces, esos son elementos que tenemos que tener bastante presentes para pensar en el pensamiento platónico. Hay unos primeros diálogos que se llaman cuando estamos hablando de una cosa que pasó hace 25 siglos, uno no tiene aquí ninguna verdad absoluta ni ninguna certeza absoluta sobre cómo se renota por qué. O sea, se ha dado en hacer los diálogos platónicos divididos en tres, que son los de juventud, los de madurez y los de adultez. El que nos convoca a nosotros está en lo que se llaman los de madurez, que es la república. Ya vamos a llegar. Sócrates tiene los diálogos de juventud que son para algunos alguna suerte de pensamiento poético. Algunos los interpretan también como la única biografía que existe de Sócrates, porque él taló en ese momento directamente con un Sócrates vivo, así de decirlo. Y esto se transcribe en sus diálogos. Ahora, Platón tenía la intención de ser un escritor, básicamente, solo eran las cosas que en su momento más le interesaban. Pero se produce la guerra y se produce la muerte. Y él ahí escribe el primero de los que se llaman los diálogos de adultez, que es el Fedón. que es un diálogo bellísimo donde se habla sobre la permanencia o la existencia del alma. Y ahí es una cosa que vuelvo a hacer otra pequeña digresión, digamos, para que vamos contextualizando. Es un diálogo donde se discute la inmortalidad del alma, pero bajo, además, otro prisma, que no es solamente la inmortalidad, sino que es la permanencia eterna del alma. Porque una cosa es que un alma no se muera cuando se muere una persona, ¿no es cierto? Que es un pensamiento, por ejemplo, como el que tienen, la mayoría de los pueblos originarios tiene esa idea. Y de hecho, la gente se muere y ahí el alma queda como dando vuestras. Pero eso no significa que el alma sea infinita, que el alma sea eterna, o sea, infinita sería para atrás, que tenga una eternidad. Entonces, a raíz de la muerte, Sócrates trató donde desarrollan, como les digo, uno de los primeros que se llaman los diálogos de adultez, donde reflexionan sobre esto. ¿Sobre a qué le vamos a llamar la inmortalidad del alma? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Alguna opción? ¿Preguntas? No, estamos bien, estamos bien. Sigan, sigan. El pensamiento platónico tiene una cosa a la base, que es la teoría de las ideas, que es lo que se llama el área, el pensamiento ontológico. Y se desprende de eso su pensamiento político, que es donde está inscrita el libro de la República, los diálogos de la República, donde está la teoría de la calle. ¿Ya? Ahora, uno está separado, no es que sea una cosa de la otra, sino que se ha ido, se ha dado en estudiar, digamos, de esa manera. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar entonces a lo que es la teoría de las ideas de Platón. Para Platón existe, esto también lo tiene que haber visto en filosofía en el colegio. Existe el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo que yo conozco con mis sentidos, ¿no es cierto? Es el mundo de lo que yo toco, lo que sé, lo que aprendo, y lo extiende muchísimo. También, no es solamente lo sensorial, sino que es todo el pensamiento cultural, por así decirlo. Todo lo que yo he aprendido por leer, por ver, por saber, eso es un pensamiento que además es viable y perecible. ¿Ya? Contra eso tiene el mundo de lo intangible, es el mundo de las ideas inteligibles. Y en eso él pone a todos los conceptos que son permanentes, inamovibles. Es decir, si en el mundo sensible, en el mundo de las ideas es sensible, están las personas, en el mundo de las ideas inteligibles, está el concepto del humano. Esa es a grandes rasgos la diferencia. ¿Ya? en ese mismo mundo están las ideas absolutas, la idea de la belleza, la idea de la justicia. Platón supone que tiene que haber un mundo de ideas que son trascendentes a lo humano, porque si no él nos explica por qué, por ejemplo, todos tenemos la idea de la belleza, o sea, todos nos enfrentamos a algo bello y somos capaces de reconocer esa belleza. Nos enfrentamos a algo injusto y somos capaces de reconocer esa injusticia. Él dice que todo eso es una cosa que está en nuestra inteligibilidad, en nuestra capacidad de acercarnos a las ideas. ¿Ya? Ahora, aquí hay una otra asterisco, nota, las ideas platónicas no son, por favor, fíjenlos también, la idea platónica no es que yo diga, oh, se me ocurrió algo, oh, tengo una buena idea. Eso no es una idea platónica, no es lo que yo pienso. Una idea platónica es una cosa que está más allá del ser humano, es una idea, es una verdad absoluta fuera. Y eso viene de la palabra griega que significa eidos, que significa ver con el intelecto. Es decir, yo no veo con los ojos, sino que veo con mi inteligencia, con mi capacidad de leer entre líneas, con mi intelectualidad, con la mente, no sé si es la palabra. Entonces, por lo tanto, yo veo ideas que son permanentes, no veo lo sensible. Cuando yo logro hacer eso, lo que obtengo son ideas que van, son ideas trascendentes. Por lo tanto, se aproximan a algo que uno podría llamar la verdad. Eso es otro asunto. Como les decía, y esto no queda mucho más, Platón no es mucho más largo que estamos llegando a la teoría de la carne y que no queda demasiado más. La República de Platón son los diálogos que Platón establece para explicar la teoría política. ¿Ya? Es súper importante considerar que la teoría de la carne está en la teoría política de Platón. No es cierto porque estaría mucho más pintada la teoría de las ideas si uno lo ve de otra manera, pero no, está en la teoría política. Y eso no es por la cosa. La teoría política de Platón considera que el hombre y la ciudad son exactamente lo mismo, son equivalentes. Entonces, lo que hace y lo que supone es que si yo miro eso se llama la teoría de las letras. Si ambos son iguales pero el hombre es pequeñísimo, el alma humana es tan chiquitita que es pequeño, es demasiado marginal. Pero si yo veo la ciudad que es como una especie de hombre grande, entonces las veo en grande en la ciudad. Es así de literal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo aquí esto lo puedo leer fácil, ¿no es cierto? Yo puedo leer a la ciudad. Y una vez que leo la ciudad y que entendí la ciudad, entonces me acerco a leer al hombre que es una, que es indivisible con la ciudad. ¿Ya? Para Platón, el alma y la ciudad son equivalentes. No se pueden mirar de una manera separada. Ahora, ahí es donde él desarrolla su idea de la justicia. La República es un tratado básicamente, un diálogo básicamente el fondo de la justicia. En resumida. Y para eso él considera que la sociedad no sé si vale la palabra sociedad, creo que me estoy excediendo en el término, creo que la palabra sociedad no es precedente aquí todavía. Pero la ciudad, volvamos al concepto de la ciudad, la ciudad se divide piramidalmente en tres, en tres estamentos. Una, una pirámide, una chanculita. ¿Ya? Cuya base son los artesanos, el del medio son los guardianes y lo de arriba son los gobernantes. ¿Quiénes conforman esto? Los artesanos son los obreros, los trabajadores, los que hacen los trabajos manuales y a cada una de estas categorías les corresponde básicamente una virtud, una virtud principal. ¿Ya? A estos artesanos, a este grupo, a este grupo del pueblo, por así decirlo, les corresponde la templanza. Es decir, quedarse callados. Para decirlo en... No les corresponde. Ser templados. O sea, no pueden meter la cuchara, tienen que hacer un poco lo que les corresponde hacer. ¿A qué corresponde los artesanos en esta estructura del alma donde yo hago el paralelo zona, ser, con ciudad? Le corresponde el cuerpo. El cuerpo, lo... mis manos, mis ojos, el artesano, por lo tanto, es la última, la más populachera de todas las categorías platónicas. Después vienen los guardianes. Ojo, porque aquí en esta categoría los guardianes probablemente si no hubiera habido guerra, a lo mejor no la hubiera considerado nunca. Porque esos son los militares. Es la aparición del ejército. Esto ocupa el segundo plazo, por lo tanto, son menos. ¿Y qué les corresponde a estos personajes? Les corresponde la virtud de las fuerzas. ¿Cuál sería un poco la analogía con los... con los seres humanos? Es como, por así decirlo, la... el mundo de las emociones, el mundo del pensamiento propiamente humano, de las ideas propiamente humanas. Los sentimientos, las emociones, aquello que me hace moverme, pero que tiene que es en una categoría por sobre el cuerpo, por sobre el artesanado, pero claramente por bajo de los gobernantes a quien les corresponde básicamente la atribución de la prudencia. Y ojo, porque aquí es donde... ¿Se acuerdan la palabrita que yo dije dejáramos pendiente un rato atrás que era el arete? Bueno, para Platón los que deben gobernar son los aristócratas. Esa palabra es la palabra antecesora o desde donde deriva la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno es los mejores. ¿Y qué es lo mejor? Las ideas. Ahora, no cuesta nada darse cuenta cómo llegamos a lo que hemos llegado ahora, donde vivimos en una sociedad que cree que hay gente que es mejor que la otra. No haya sido la idea que Platón tenía originalmente y pensaban que a los filósofos o una serie de cosas, ok, pero la cosa se le fue de las manos, digamos, claramente. se le fue de las manos con la irrupción del cristianismo. El cristianismo, el neoplatonismo, el imperio romano y todo, ahí fue donde la cosa se desmadró. Porque la ciudad de Dios de Agustín lo que hace es considerar y validar estructuras que fueron las que se desarrollaron en toda la época medieval y la irrupción además del clero en esta pirámide. Y eso ha hecho y es hasta el día de hoy una estructura que si consideramos que en este momento aquí, mientras nosotros estamos en esto, en España y en Inglaterra hay reyes que son la nobleza y la aristocracia, joder, o sea, no es poco lo que ha pasado. Que se sostenga y hay uno que se propone en la teoría política, económica y todo lo demás y que claramente lo compiten a esta conversación. Pero de que duró, duró. Y claramente, claro, para Platón en esa parte de arriba estaban los filósofos y los grandes pensadores, sí, fabulosos. No parece que nunca le haya resultado, digamos. Por eso cuando uno habla de ideas platónicas son ideas que no resultan. No sé si tal. El famoso mito de la cadena. La verdad que es el más bonito, por eso yo creo que es el que ha durado tan más y el que más se usa porque es bonito. Es bien bonita la idea. Aquí vamos a decir una cosa por otra. Es bien bonita. Es el más gracioso porque él tiene otras, pero son fomes. La de la línea donde se explica, digamos, la ontología y la epistemología con la doxa. si ya esto fome, eso es mucho más aburrido. Y tiene otras, digamos, la del pájaro, la de la caverna, pero el mito de la caverna está en la introducción al séptimo libro de la república. y es donde Platón quiere explicar cómo se aprende, el sentido del aprendizaje, cómo es que uno aprende y para qué aprende. No solo qué aprende, sino que para qué aprende. Ese es el fin que tiene este capítulo, que es el séptimo capítulo de la república. Entonces, vamos a... ¿Tenía el monito? Ya. Porfa. Un segundo, un segundo. Muéstrame el monito. Ya. Un momento, que yo soy más más tranquilo, calmado. Aquí tengo... ¿Se ve? Sí. Ya. Ya. Ahí está. Aquí tenemos a grandes rasgos el monito de la caverna. ¿No es cierto? Para acá, donde está la foto, donde yo tengo la foto, se ve como un mundo... Le falta una parte, pero no importa. Lo mismo que es... Sí. Y usted la de nervios un montón de veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí tenemos unos señores que como ustedes ven tan esclavizados aquí, nada menos agarrados del cuello y otros no están agarrados de la pata. Aquí es bien interesante la brutalidad de esto. ¿Y qué? Ustedes están viendo las imágenes que se reflejan por este fuego, que son las sombras que se ven en el muro, ¿no es cierto? Sí, sí. La historia dice, estaban ellos ahí, la alegoría cuenta que ellos están ahí en la caverna y que por alguna razón que nunca se explica, uno de ellos se logra liberar de las amarras y se arranca, sale de la cueva. Entonces, al salir de la cueva, lo primero que ve y se da cuenta es que hay unas personas que le están mostrando imágenes. ¿Ya? Y que eso que siempre había considerado la realidad, ellos siempre habían considerado la verdad y la única realidad posible, en realidad son imágenes que le muestran a esa otra persona. ¿Qué es eso? Estas personas que muestran y que levantan el fuego en las imágenes, para Platón es el mundo sensible. es decir, nuestros sentidos, nuestra capacidad de mirar, de observar, de oler, de escuchar, es es lo que nos pone en la trampa de creer que lo que estamos viendo es verdad. Entonces, lo que nosotros miramos es una idea falsa que nuestros sentidos nos aborgan. ¿Ya? Sí. Bueno, este señor sale de la caverna y sale, sale, sale y trepa por una, se supone que le cuesta mucho y que sale porque fue una subterránea, digamos, está en un hoyo. Entonces, él trepa, trepa para arriba y por suerte que lo primero que hace cuando se encuentra con la luz es que esa luz lo desellice. La primera cosa que le pasa es que se desellice completamente. Y de a poco empieza a poder ver cosas. Lo primero que ve es el mar, después ve los árboles y ahí Platón hace la analogía de que el mar, los árboles, no me acuerdo exactamente cuál es cuál, uno es la belleza, la otra la justicia, empieza a ver diferentes elementos hasta que en un momento él puede mirar de frente al sol. Y el sol es para Platón la máxima verdad, digamos, la mayor, la idea permanente más perfecta que es el bien. bien que después se convierte no con Platón pero ahí bueno, no lo voy a decir para no enredar. Bueno, entonces se da cuenta de que él ha estado todo este tiempo engañado por estos monos que están aquí que son sus sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide volver a la caverna a buscar a los otros prisioneros que no saben que son prisioneros. Es uno de los grandes defectos que tiene la mayoría de los dibujos que se hacen de la alegoría de la caverna porque los prisioneros no están así tan maltratados. O sea, porque son prisioneros que quieren estar ahí. Entonces, lo que Platón hace es que de alguna manera los o sea, primero perdón, me devuelvo, cuando él vuelve así como quedó ciego a la luz también, obviamente, la entrada de la oscuridad vuelve a no ver. Le vuelve a ser imposible mirar con claridad. Entonces, Platón supone que una persona no puede vivir en los dos mundos. Se puede tener un mundo sensible y además un mundo inteligible. No se puede estar en lo variable y lo invariable. No se puede estar en lo caduco y en lo permanente al mismo tiempo. O sea, está en un lado o está en el otro. Porque él tampoco puede ver acá. Pero sí tiene la obligación, tiene, por así decirlo, como el deber moral de sacar a estos otros. Y empieza a tironearlos para afuera y se agarran y queda la pelotera y los otros se resisten y no quieren salir. ¿Y por qué no quieren salir? Porque ellos entienden que esa es la verdad. ¿Ya? Y esa es la alegoría en la cabeza. Ahora, lo que a mí me parece complejo y por qué fue la ley es porque esto tiene que ver con un pensamiento que tiene que ver con la idea de la política. O sea, a veces se usa la alegoría de la caverna para suponer que uno sale a la luz cuando aprende algo. ¿Ya? Cuando uno conoce algo. Y eso es una perfecta. Uno puede usar la metáfora de lo que mejor le parezca. Si no, es lo mismo. A uno sabrá. Pero esa no es la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna uno supone que llega al bien supremo. No un conocimiento solamente. No a saber algo. No al cambio que se produce, no sé, desde que uno aprende a manejar a que aprende historia o que tomó el postítulo de biología al conocer. Uno ahí aprende cosas. que pueden significar cambios de opiniones, cambios de ideas, ver las cosas de una manera, dejar de ver las de otra. Pero va a estar siempre en el mundo de los sensibles. Nunca va a estar en el mundo de las ideas trascendentes. Entonces, eso era lo que a mí me molestaba, perdón, pero que se, vamos para allá, vamos para acá con la teoría de la caverna y vamos a entrar a la caverna. No. No, eso no es una posibilidad. No se sale de la caverna estudiando y aprendiendo. El único modo para salir de la caverna es con la dialéctica. La cosa súper específica que tiene que ver con llegar a verdades perfectas. La verdad es absoluta, la verdad es trascendente. La verdad es que son Dios según San Agustín. no de otra cosa, no de conocer cosas. Ahora, insisto, cada uno puede usar la cosa como mejor le parezca, pero sepamos qué estamos diciendo por lo que estamos diciendo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Tiene otras cosas que son bien bonitas, digamos, o sea, hacerle un resumen final. Platón supone que las imágenes que yo veo como sombra son mis creencias. Yo creo esas cosas. Estoy ahí porque en mi sentido me dijeron que yo tengo que creer eso. O los conocimientos intermediados son lo que son las imágenes mismas. es decir, supone que estas imágenes que se están representando son, por así decirlo, opiniones de lo que está afuera, como representaciones de lo que está afuera, pero falsas representaciones y pasadas por estos seres que están ahí que se enfieren. No es una idea directa. ¿Ya? Y está, por supuesto, finalmente, perdón, antes de eso está el camino. Y en el camino para, para, Platón que viene saliendo digamos de este siglo de de Pericle, uno de las de los caminos fundamentales para salir de la caverna es el razonamiento y el razonamiento matemático, el razonamiento lógico. El razonamiento, el razonamiento, exactamente eso, el razonamiento matemático y el razonamiento lógico. Y, finalmente, lo que yo tengo afuera, digamos, el pleno goce es esta verdad. lo que yo, lo que, lo que se encuentra afuera de eso. También es marginal, pero, digamos, marginal para esta conversación, no para la gente que estudia Platón en serio. Para Platón es fundamental en la imagen del maestro, porque él tuvo a Sócrates y, de hecho, él después tiene al inconmensurable Aristóteles. o sea, él cree que el ejercicio que hace el maestro de bajar a la caverna e ironiar a los otros es un deber moral y, por lo tanto, es un deber que está inscrito en la ciudad. Los miembros de la ciudad tienen el deber, los grandes gobernantes, los que han logrado salir de la caverna, por así decirlo, tienen la obligación no solo de gritar desde afuera y decirle, oye, salgan, sino que de bajar a la caverna y obligarlos, ironiarlos, y obligarlos a salir del error. Eso es el fin que deben tener los gobernantes en la ciudad de Platón. Sacar del mundo sensible a los que están amarrados. Ahora, dicho esto, corte, chuc, ojo, que no se trata, esto no es así el acto democrático máximo, o sea, si yo soy artesano, no me queda tan claro que tenga derecho a salir de la caverna, ojo con eso, no es que sea cualquiera puede salir de la caverna, no, eso no es así, o sea, los gobernantes son los gobernantes y van a estar, hay un triángulo, los que están aquí en este pedacito de arriba son los que realmente tienen la posibilidad de salir de la caverna, de hecho, para Platón, la ciudad platónica consiste en que uno nunca se revele a la categoría que le corresponde, el querer cambiar de estado es uno de los grandes errores, según Platón, de la ciudad, que las personas no sean lo que son, por lo tanto, si yo estoy en la categoría de los artesanos, lo que me corresponde realmente es seguir siendo artesano, no aspirar, por decirlo de algún modo, a estar en la aristocracia, eso no me corresponde a mí como artesano, le corresponde a los que están en la parte de arriba, esos son los que van a salir, para llegar a uno o a algunos que son los que puedan ejercer el gobierno, ¿ya? Bueno, eso es. O sea, que la aspiración no tiene lugar aquí. No, no tiene ninguno, no, no tiene lugar, ninguno. De hecho, de hecho, solamente en los escritos finales de su vida, Platón le tira alguna gracia a la democracia. O sea, solo, solo los escritos de muy viejo, bueno, no llegó a tanto en viejo, pero sus escritos muy de viejo, él considera posible y razonable la democracia. Hasta este momento, hasta el momento que escribe en la República, él considera que la democracia es una tragedia, es lo peor que puede ocurrir, porque estos segmentos que están destinados a otra cosa, se les ocurre tener ideas que no les corresponden. Eso no le parece en lo absoluto, para nada. Porque además, consideren una cosa, a él le tocó vivir una cosa en que uno, si uno se pone en la época histórica, él vio llegar a un, a una horda de espartano, que le parecen a él parecido a todos unos flightes, unos milicos flightes, que se pusieron a gobernar. O sea, ¿de qué es eso? ¿Qué es eso? Me han dicho, pero por Dios, nada que ver, o sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué hace esta gente? Pusieron go en blan, que se chorearon la pata, o sea, a él le parecía que... Se les presento a mi perro, Luque. Ahí está. Esto a él le parecía lo peor, pero lo peor de lo peor, nada que ver. Entonces, la aspiración no tiene nada que ver con esto y tampoco tiene nada que ver y yo les quiero insistir, por favor, el simple hecho de saber algo, el simple hecho de saber no significa que tú salgas de la cadena, no tiene nada que ver, el conocimiento que uno adquiere sensiblemente no te hace salir de la cadena. Todo lo que nosotros queremos saber, que nos gusta, que nos entretiene, que leemos, las novelas, la historia, todo lo que... Nada de eso tiene que ver con salir de la cadena. Nada. El conocimiento no es ese conocimiento, es el conocimiento que se adquiere de una manera sensible, sino que es solo cuando yo, por arte, logro ver con mi intelecto las ideas que son permanentes, lo que es trascendente. Eso es. Pregunta, señores, si hay alguna. Sí. Yo tengo una, hay varias, pero yo quiero partir con esta porque usted lo ha dicho varias veces y ya me quedé con el interrogante. Usted puede definir en sus palabras y con su conocimiento el uso de la palabra ontología y súmele del lenguaje. No, expláyese. Dígalo con toda... No, no, no. Ontología del... No. ¿Se escuchó la pregunta? O sea, a ver, ontología, lenguaje, que exista una idea en sí del lenguaje, del conocimiento del lenguaje, no. No, no, sería una... O sea, a mí me parece que no... ¿Puedo decir una brutalidad? Sí, sí, díganos. ¿Me van a echar del concurso? ¿Cómo? Yo creo que es una paparrucha. Yo creo que es una cuestión pegada con... con engrudo. O sea, odio, no sé. Argumente para que sepamos. Pegada con engrudo. Argumente usted para que nosotros sepamos. ¿Por qué no? pero es que yo no sé nada. O sea, a ver, primero, yo no sé nada de ontología del lenguaje. Sé cero. Cero. No, no, pero ontología, es que la ontología es el conocimiento de las ideas en sí, de lo esencial, de lo trascendente, de lo que es fundacional de algo. ¿Del ser? De las ideas puras, de las ideas trascendentes. Perfecto. Esa es la ontología. La ontología es cuando yo practico ontología de algo es porque practico el conocimiento máximo de eso. De las ideas, de las ideas. Entonces, a mí, probablemente, seguramente tiene otras acepciones de ontología. También tiene que ver con la ciencia social con las partes, el conocer. Hay un montón de otras cosas, pero que a mí me parece que, o sea, yo no sé, no tengo idea de ontología del lenguaje. Cero. Cero. Literalmente cero. Marcela, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. Yo quiero decir algo, quiero decir algo. No y Buenazo, sí. Ya, está el señor Podosi también ahí, está tocando. Démosle, espérate, Daniel, parta Daniel. Parta Daniel. Ya, que dijiste que, Marcela, que no se sale de la caverna estudiando, conociendo, aprendiendo, pero sí mediante la dialéctica. Sí. ¿A qué te refieres con eso? No, el concepto clásico de la dialéctica. Pero trayéndolo al presente, sí. Trayéndolo al presente al contexto actual. No, no hay. O sea, ¿cómo lo podríamos aplicar? No se puede aplicar. Pero no es una metodología. Eso es lo más genial de todo. No es una metodología. Espérate, no, no es una metodología. A ver, espérate, es que déjame, yo te voy a contra preguntar. ¿A ti te interesa la verdad absoluta? ¿Te interesan las ideas trascendentes? No. ¿Te interesa saber la verdad? ¿Tú crees que hay una verdad de saber? No, me interesa el camino hacia la verdad, la aproximación hacia la verdad, el ejercicio. ¿Qué es el camino? No, no la verdad en sí misma. O sea, tú sí crees que hay, tú sí haces un camino para llegar a la verdad. Porque tú sí crees que hay una verdad a la que llegar. No necesariamente. Pero creo que es interesante hacer el esfuerzo. Entonces la dialéctica, porque si haces, pero espérate, si tú haces un esfuerzo es porque crees que está afuera. No estoy siempre haciendo esfuerzo por una cosa que no existe. Yo podría caminar hacia una montaña en un día con neblina. No veo la montaña, pero sé que puede estar ahí. O sea, es que sabes que está ahí, porque si vas subiendo a la montaña no tiene ninguna duda de que está ahí. Pero no sé cuándo voy a llegar ni qué voy a encontrar en la punta, nada. No tengo certeza. Ah, bueno, pero la montaña existe. Puedo avanzar o avanzar sin tener certeza absoluta. Lógico. Es que eso lo que te digo. Me parece que el ejercicio de avanzar porque la otra opción es detenerse y no avanzar, quedarse quieto. Yo prefiero avanzar sabiendo que quizás no llego nunca a la cima, pero en el ejercicio. Pero quise, a ver, chuta, o sea, yo quiero hacer aquí un, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo no tengo una opinión aquí. O sea, yo lo único que quise en esta situación es poner presente, contarles de qué se trata realmente la alegoría de la cabeza. Si a alguien quiere o le interesa la dialéctica o le interesa el conocimiento trascendente o le interesa avanzar hacia conocer algo, chuta, yo ahí tengo cero que ver. O sea, no me pregunten a mí, yo no soy esa persona. A mí, yo, yo, Marcela Kaller, no soy una persona que cree que existe la verdad, ni tengo el mínimo interés en caminar hacia la verdad ni nada. A mí me interesa aprender cosas y todas las cosas que yo aprendo se aprenden con el mundo sensible. O sea, yo miro, leo, camino, observo, voy al campo, recojo flores, le miro las huevaitas, miro animales, miro bichos, leo, leo, leo literatura, pero soy para el mundo sensible. Eso no me va a llevar al conocimiento, me va a llevar a saber cosas, me va a llevar a poder concluir cosas, me va a llevar a sentirme que soy más culta con respecto a algo, pero no me acerca a la verdad perfecta, no me acerca al sol. Para nada. Eso no me lleva a treo y no me, aunque existiera, a mí no me interesa caminar hacia el sol. Perfecto. Entonces, la dialéctica es una mecánica que tiene que ver con el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Y se, o sea, es un, que además es muy fome, o sea, es la misma dialéctica, o sea, es un modo que tiene que ver con hacer una distancia, avanzar, y se va a lo general a lo particular, a lo general, es una mecánica, y que es la que Platón considera que es la única que puede ayudar en algo a acercarse a esa verdad. Yo me miré con esa cara, Jorge Podós. Ya, un momento, un momento, vamos, le vamos a dar espacio al doctor Podós y después viene Luis que quiere hacer una pregunta y todos los demás. Ya, doctor, dele nomás. Pero si yo no quiero decir nada, yo solamente paro de cosas. Dígalo por los alumnos, por los alumnos que están en la sala. Mira, la cuestión de la ontología es interesante porque ontología, claro, uno oye ontología y usualmente oye idealismo porque se supone que el punto de una cuestión se habla como de la búsqueda de lo trascendente en el ser de algo, lo que es, sí, lo que lo lo informa, como diría Aristóteles, lo que se expresa ahí. Pero también se puede hablar de la ontología menos inmanente, constitutivo, también puede uno hacer una, usar ontología en un sentido inmanente, de estar constituido. En cualquiera de los dos casos yo creo que la ontología del lenguaje me suena como a paparrucho de todas maneras como tú dijiste. Porque esa ontología del lenguaje me da la impresión a mí de que más bien quiere decir como una especie de construcción en términos contemporáneos. Eso pareciera que quiere es como un como desarmar la cuestión en términos más fundamentales. no sé exactamente por qué le pusieron ontología. Ah, yo tengo una teoría que es bien ordinaria. Yo tengo una impresión que súper rasca mi impresión de por qué le pusieron ontología. Porque es una palabra súper compleja y yo voy a una historia súper doméstica. Es que Rafael Echeverría que es el que inventó esto es uno de los filósofos más importantes que tuvo Chile y que fue un gran profesor de filosofía. Por lo tanto él desde chico es una cosa que yo me supongo así desde la biografía de las personas. Yo supongo que él desde chico debe haber escuchado la palabra ontología porque su papá era profesor de Platón. Entonces le debe haber gustado, se la habían conversado, se la habían hablado los domingos en la casa y en algún momento que quiso juntar las cosas dijo tate ontología el lenguaje está metida regio. Porque efectivamente lo de otro lado por supuesto pero igual pega bocaso. La ontología del lenguaje a mí no me vea por ninguna parte. Nunca he entendido de que sea... Interesante la cuestión de... Bueno, claro, yo no sé si se usa parece que se usa en un sentido constitutivo digamos y no trascendente pero no lo sé la verdad. Ahora hay otra cuestión que es súper interesante la intuición del tiempo y del espacio en Kant es trascendente o es inmanente y yo siempre tenía la duda de si está hablando de una trascendencia platónica o de si está hablando de una cuestión inmanente o constitutiva yo eso es curioso sin embargo no, pero no te metas ahí en Kant porque para la otra alguien va a tener que hablar de Kant y esa cuestión se que jodía ahí sí que te la encargo no, si es más jodida pero y la otra cuestión interesante sobre la ahí estamos hablando de palabras mayores a ver me permiten que vaya dando la palabra porque hay varias personas ahí y la idea es que sigamos sí, sí díganos a mí de lo que más me interesa en la caverna de Platón es una cosa distinta porque está bien esta figura los sentidos engañan y hay un mundo trascendente y entonces uno se abre a una trascendencia esta es la idea de que uno puede encontrar una verdad porque partimos de la idea de que hay una verdad y esa noción hay una verdad es una noción absoluta a priori es un axioma sí entonces lo que ocurre con los sistemas de razonamiento es que se fundan en axiomas son del estilo si esto pasa si esto pasa esto pasará pero los axiomas quedan fuera del círculo de razonar los axiomas no se pueden fundar racionalmente los axiomas se fundan de otra manera con una adcripción previa emocional o de otro tipo pero no están dentro del sistema el razonar es servil en general digamos el razonar es después el apego a una cierta modo de mirar que puede ser expresión de la historia de vida de alguien o de lo que fuere el apego emocional a un cierto dictum es previo a razonar desde ese dictum o aceptando ese dictum como como valio y la cuestión de Platón a mí lo que me interesa de Platón no la dialéctica es otra historia es bien entretenida la dialéctica pero lo que me interesa es ese aspecto iniciático del salir de la salir de la el salir de la caverna es un ejercicio súper doloroso difícil puesta arriba angustioso y así está descrito y nadie lo puede hacer por ti y cuando tú haces este viaje iniciático entonces llega y quieres devolverte la mitad del camino porque la cuestión es insoportablemente dura y duda etcétera etcétera pero cuando llega digamos accedes a una cuestión que está claro a la contemplación de algo que está fuera de ti y que tú no puedes ni siquiera decirle a otro porque la única manera que otro llegue ahí es que haga ese camino y eso es la forma de la cuestión iniciática en todas partes del universo el que sabe la verdad revelada ¿sí? que alcanzó la iluminación le propone otro un camino para iluminarse y ese camino siempre es difícil iniciático y es una cuestión que pasa y bueno y hay tantas cuestiones ahí en el oriente digamos en Asia Central y que son de ese carácter y en el país pero no solo hay en todas partes o sea la mayoría la idea de que tú puedes alcanzar en la secta se forman así aquí está la señorita de Enica yo sé la verdad y te la doy pero tú tienes que trabajar para llegar allá y encontrarte con este secreto que se te revela a ti porque tu conciencia se amplió porque hiciste estos ejercicios que son para algunos y no para todo etcétera etcétera están todas construidas de ese modo antes que el mundo esté estratificado en estos compartimentos están con la misma cuestión del hinduismo el hinduismo este mundo está uno no tiene que salirse de donde está digamos le tocó ahí y eso es lo que le toca etcétera en Platón pero eso suele tener con mucha elegancia a pesar de que vaya si uno lee por supuesto quien trata y resulta que le escribe el guión entonces las preguntas que le hace el otro la ironía y la mayéutica entonces primero tú le muestras en la conversación que lo que cree que sabe son puras tonterías y luego lo guía de modo que el otro encuentre termina diciendo lo que tú quieres que diga pero eso es re fácil cuando uno escribió el guión pero es súper interesante como un ejercicio esa lectura y como dice la Marcela tiene resonancia hasta el día de hoy en todos lados vamos vamos a a ahí Erika Silva quiere decir algo Diga Buenas noches muchas gracias muy interesante la exposición quería referirme un poco a Platón a lo que se dijo en términos de que no todo el mundo podía cambiar de categorización y eso Platón habla de la dualidad para él la dualidad del ser humano es el centro a partir de él de eso él desarrolla su construcción y por lo tanto el alma y él clasifica las almas dice que hay distintos tipos de almas y a través de esos tipos de almas verdad yo me conecto o transito en el mundo porque la dualidad es el alma y lo humano el cuerpo digamos entonces es por eso en ese contexto de mundo de esclavos de guerra verdad siglo cuarto antes de cristo él habla de que no todo el mundo puede participar en política porque las personas de acuerdo a esa categoría que destine las almas racionales irasibles etcétera y del mundo hay personas que tienen más acceso al conocimiento para él la educación la sabiduría el conocimiento por eso los aristócratas eran los que tenían más acceso al conocimiento por lo tanto ellos estaban más cerca de la gobernanza y las personas con menos información no era posible para él desde ese contexto hay que ubicarse en el tiempo verdad poder acceder al poder él era un tipo tremendamente político él decía que la política era el reflejo de las almas por eso era que las almas de los que están más preparados más sensibles ellos tenían que estar a cargo de la construcción de la sociedad del hombre eso él habla mucho del bien común etcétera de la ética de los sentidos por eso para él es tan importante esto de que no todo el mundo puede acceder al poder y le da un sentido muy elevado a la política eso gracias gracias Luis Luis iba a decir algo tú Luis te quedo super claro con la invitación del profesor también de doctor te quedo claro te quedo claro otra pregunta claro entonces si ahí Oriana Valdés díganos ponga ponga el micrófono ponga más que pregunta me voy a atrever con algo a ver respecto a la ontología y el lenguaje no la encuentro tan loca desde mi punto de vista porque es la forma como nos construimos los seres humanos nos construimos en el lenguaje o sea es nuestra manera de hablar con nosotros mismos y de comunicarnos con el resto y desde ahí nos configura el mundo a través del lenguaje configuramos el mundo entonces en ese sentido yo entiendo Echeverría en el asunto de la ontología del lenguaje sin el lenguaje que seríamos los seres humanos o sea es nuestro medio de entendernos y de entender o sea tú dices que lo que quiere decir eso es ontología mediante el lenguaje con el lenguaje como herramienta claro porque nos construimos nos construimos desde las épocas más tempranas de la vida ah lo que quiere decir eso entonces no se refiere al lenguaje como tu objeto no es que tú vas a a a desarmar o a exponer la ontología del lenguaje sino que más bien estás diciendo tú yo voy a usar el lenguaje como herramienta de la construcción de una ontología humana eso puede ser no soy una experta pero así me lo imagino y en relación a la a la a la a la cabena a la y en relación no es cierto a esta a esta maravilla nos construimos yo entiendo que nos construimos desde el lenguaje y no solo el lenguaje nuestro sino que que nosotros te fija nos unimos en la especie humana a través no es cierto de de cómo se llama de cómo se llama distintas etapas entonces por ahí lo entiendo o desde el lenguaje más bien ahora en cuanto a la alegoría de la caverna yo el gran valor que le encuentro es que trasciende trasciende a Platón y trasciende a todas las épocas usted mismo lo dijo hace un rato de que este conocimiento este que sale a la luz y que ve una determinada verdad que no tiene que ser la verdad sino que es es algo que a él que está fuera de él que lo vislumbra él regresa con la intención de contarle a otros de hacer que otros también vean esta verdad pero usted lo dijo muy bien es imposible porque estas verdades trascendentes no son transmisibles o sea hay un camino porque como dice la señora Marcela aquí no se trata de conocer no se trata de aprender se trata de un conocimiento que va más allá del aspecto no es cierto como conceptual es algo que se construye cada ser humano lo construye y lo idea y lo entiende de una determinada manera y eso es intransmisible eso no se puede transmitir entonces esa es la maravilla que tiene esta alegría de la de la caverna solo lo puede transmitir con su propia con con su propia acción con su propia forma de ver el mundo con aquello que puede enseñar no a través no es cierto tal vez incluso de las palabras sino que a través de una forma de ser y del de como que se llama del de la influencia que puede ejercer en su en su entorno si que Oriana Salazar que dice Oriana gracias Esteban gracias Esteban no yo quiero hacer una una consulta en realidad a Marcela o a cualquiera de los que están acá en realidad porque a mí me parece bien bien interesante y bien notable esto de el camino de salida ¿no? el y el tránsito ¿no? que tiene que ver con todo esto con toda la la iniciación y y más allá de que el que se arrancó tiene la obligación moral de venir y buscar a los otros y qué sé yo pero hay una cosa que que me gustaría entender mejor o o escucharles a opinión de ustedes y es que no es transferible como no es conocimiento por lo tanto esto es experienciar y y esa esa ese experienciamiento no sé si existe la palabra no es transferible entonces la única lo único que me queda es claro hacer que ojalá los que más puedan puedan transitar por allí dado que al final si es que al final del camino veo el sol y ahí está la bondad la verdad no sé cómo lo expresaste el asunto es que si ese camino es experienciar y la experiencia es una experiencia única individual e intransferible podríamos llegar a distintos lados entonces me gustaría tratar como de entender por qué podría ser que lleguemos para una parte y no para otra cuál es el destino el destino de la eso es lo que me gustaría que lo pudiera yo voy a precisar una cosa con respecto a lo que yo mencioné con la teoría de la cadena yo escucho y más bien tengo la impresión de que hay opiniones sobre lo que es la teoría de la cadena está muy bien yo no no tengo nada que hacer con eso es un asunto personal lo que ocurre es que para Platón no como usando esto como analogía de otra cosa para Platón existe solo una verdad solo una y uno solo puede llegar a esa cualquier otra cosa que haga distinta está equivocada y punto no hay tutía y ese camino es uno y efectivamente lo tiene que hacer uno el maestro no lo hace solo lo hace con el maestro así como Platón tuvo a Sócrates se supone que es una cadena de maestros donde uno le enseña al otro cómo salir de este de este agujero pero no hay posibilidad de equivocarse el camino es uno solo y la verdad es una sola yo no estoy diciendo que yo crea eso o no crea eso no está aquí un juego de creencias personales lo que yo estoy diciendo es que Platón dice que la verdad es una sola y que lo único si ya vi otra verdad estoy equivocado sigo en la caverna si es el problema es el problema si uno no ve ese sol así como si uno no ve a Dios o no sé qué cosa entonces uno está equivocado hizo mal el camino simplemente tiene que devolverse y volver a hacerlo no hay posibilidad de equivocarse no hay dos verdades hay solo una si usted tiene dos verdades está equivocado tiene que devolverse al hoyo y volver a salir porque hay solo una verdad eso es Platón hay solo una verdad porque el conocimiento entonces todos los otros son opiniones nomás el conocimiento está complicada esa parte está complicada esa parte pero yo soy mira o sea es que yo quiero volver al origen de esta conversación esta conversación se originó cuando estaban todos en el chat hablando de salir de la oscuridad de la wifi pero está bien o sea si uno puede usar las analogías que quiera y usar el conocimiento que quiere y hablar de la ontología de los zapallos me da lo mismo pero no puede decir que está hablando de una determinada cosa no puede decir que está hablando de Platón cuando no está hablando de Platón o sea uno no puede suponer que la teoría de la caverna le permite muchas y muchas verdades porque entonces está hablando de otra cosa que está perfecto la puede usar como imagen la puede usar como ejemplo pero ahí yo me pongo cartesiana o sea ¿hablaba Platón o no hablaba Platón? si hablaba Platón la verdad es una si son muchas verdades estamos hablando de otra cuestión que podemos usar las mismas cosas la cabena y los monites la salida está lo mismo es otra cosa pero no estamos hablando de Platón entonces yo lo único que quiero mi único propósito en esto es un mínimo de rigor cuando uno va a decir una cosa o sea si vamos a hablar de Platón hablamos de Platón si hablamos de otra cosa hablamos de otra cosa ¿se acuerdan? lo primero que yo dije cuando empezamos si a usted en algún momento se le junta la biología al conocer con la salida de la cadena ojo porque o no entendieron la salida o no entendieron la teoría de la cadena o tienen que repasar la biología al conocer porque esas dos cuestiones no van juntas definitivas y absolutamente no van juntas están en las antípodas donde yo quiero creer que la biología del conocer no me dice esta es la verdad hija mía y solo esta todo aquel que esté fuera de este camino esté equivocado que es exactamente lo que me dice Platón usted está en el camino del lado no se trata ni de la verdad ni de verdades exactamente la biología por eso dije si a usted en algún momento se le junta en esas dos cosas y le parece que hay una hay una que no están entendiendo porque son la biología del conocimiento está exactamente en las antípodas de la inflexibilidad conceptual es un camino es una proposición es una reflexión pero no es la verdad eso era eso originó esta conversación oye un argumento un pequeño argumento para la gente que ha pasado por la ontología del lenguaje que hoy día ya se convirtió en una profesión me llamó la atención porque siempre se deja afuera algo bien pasa digamos se deja afuera ¿sí? como que esto parte de una reflexión filosófica pero detrás de toda esta idea los que la iniciaron conozco la historia estaba el señor Austin y Sirle lingüistas ¿sí? y alguien cachó de que podía ocupar el lenguaje mecánicamente no generativamente como se aprende en la biología al conocer sino que mecánicamente decir que si yo te digo las cosas de cierto modo entonces va a pasar algo esperable ¿sí? entonces ahí se armó como una mezcla por eso en la ontología del lenguaje se te enseñan como como modos como formas de decir las cosas que son las adecuadas ¿sí? entonces yo te hago una promesa ¿cierto? y la promesa tiene cierta estructura no puede ser de cualquiera o yo hago una declaración pero la declaración también tiene otra estructura que no cualquiera puede hacer cualquier declaración y si tú te vas a estudiar al señor Sirley o a Austin de ahí sale toda esa cuestión que es como una mecánica del lenguaje ¿sí? es interesante para la gente que está metida en el mundo de la ontología del lenguaje hay mucho de eso sería bueno revisar a esos dos autores tienen unos libros perdona Esteban ya ahí pregunto yo una mecánica del lenguaje ¿cómo se puede llegar a juntar con la ontología? no, no, no si se pueden hacer muchas cosas ahora que que eso resulte una cosa yo puedo intentarlo pero que eso resulte que resulte no, ya sí entonces en fin la biología al conocer me muestra al lenguaje como algo generativo claro y que no está hablando de lingüística por supuesto pero la ontología del lenguaje tomó al lenguaje como una mecánica una cosa mecánica y ordenada de cierto modo y puesta de cierto modo entonces va a resultar en algo predecible ¿sí? y si eso no resulta entonces yo tengo que seguir practicando sobre eso hasta que resulte ¿te fijas? entonces es interesante porque eso querría decir si es así yo leí esas cuestiones de la pragmática de esta pragmática del lenguaje tiempo atrás y hay cosas interesantes pero eso así como tú lo pones querría decir que esta ontología del lenguaje es que el lenguaje no es el objeto que yo voy a ontologizar más bien más bien el lenguaje es un instrumento ¿sí? ¿sí? yo no voy a develar la ontología del lenguaje sea esta inmanente o trascendente sino que voy a usar el lenguaje como un instrumento para algo voy a entender la digamos el aspecto operacional y instrumental del lenguaje para hacer con eso algo particular sí entonces si yo quiero que en una corporación las cosas se hagan el mensaje llegue que el mensaje llegue en la corporación porque además aquí está Fernando Flores y otros más Olaya entonces la corporación es la que tenía que funcionar correctamente por lo tanto el memo que yo mando tiene que ir escrito de cierto tipo y ahí fueron buscando yo la mecánica a través de la cual era posible entonces hacer esta comunicación de la información fluyera de manera más adecuada y cibernética 100% de todas maneras al final al final al final se metieron al mundo las emociones y ahí la cosa se 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 formó en otra cosa pero el origen de la ontología del lenguaje en esta escuela yo les propongo yo les propongo que primero ojalá pudiéramos hacer un conversatorio sobre ontología del lenguaje me parece que estamos poco rigurosamente conversando de esto bastante livianamente por decirlo quizá un poco reduccionistamente incluso entonces nos fuimos para ese lado y ya está bien pero a mí me encantaría sacarle más el jugo a lo que pasa con Platón y su y su caverna porque de verdad a mí me deja muy descolocar lo que dice la Marcela porque entiendo exactamente tu tu explicación de decir bueno mira si estás con Platón esto es y si y ahora entiendo entonces que hay un único camino hay una única verdad pero digo yo y perdona yo yo sí que soy totalmente ignorante pero así extrema desde ese lugar lo pregunto los miles de años después que estamos nosotros estudiando a Platón también lo estamos interpretando entonces yo me pregunto todo el mundo se lo ha llevado estudiando a Platón tantísimos años y y me da me da como curiosidad que la conclusión sea tan taxativa respecto a Platón porque en un mundo como el actual esa esas esas frases que tú señalas taxativamente yo 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 diría ya entonces ahí que hasta ahí no más con el señor Platón porque en realidad él no tiene claro claro pero claro pero es que para mí era obvio y yo creo que hay muchas personas que siguen antes que yo tantos años estudiándolo entonces no sé me da me da la curiosidad de escarbar un poco más en él de ver si hay más interpretaciones yo creo que a mí me parece que eso se se sostiene porque la filosofía occidental se ha instalado como una continuidad una continuidad mucho más desarrollada por supuesto o sea de esa misma continuidad puede venir Kant y bueno Hegel no sé yo nunca he logrado comprenderlo pero pero al menos Kant claro viene de esa de esa línea de reflexión pero Platón en sí mismo es una cosa completamente superada o sea yo creo que solamente la iglesia católica sigue pensando que hay una una verdad absoluta y total y completa y por lo demás la iglesia católica recibió todas las fichas de Platón o sea cuando cuando digamos en la ciudad lo que yo mencionaba antes digamos cuando Agustín armó su como padre de la fe que se yo armó esta ciudad esta idea y metió y cambió el sol lo cambió por Dios entonces y nosotros pertenecemos a una a una cultura monoteísta religiosa casi por siglos de siglos por lo tanto cuesta mucho desprenderse de eso pero Platón en sí mismo o sea la gente lo estudia históricamente lo estudia como una gracia como una cuestión que hay que saber porque tú tenés que porque si tú hay filosofía tenés que partir de algo pero claramente está muy superado muy muy superado porque la idea de la verdad única yo creo que de verdad solo la piensa las personas religiosas ahora que no es poco porque hay una vuelta si ustedes se fijan hay una vuelta notoria al pensamiento monotista o sea desde la gente perdón y espero no pensar en los callos a nadie pero las personas que hablan le piden al cosmos bueno eso es otro nombre que el universo les va a dar no sé qué cosa es lo mismo es la necesidad de que haya una sola cosa ese se llama Jordano Bruno una sola verdad necesitan una sola cosa que está fuera de ellos que no dependa de ellos fuera de ellos y que sea verdad y eso es casi como una necesidad humana es como un cordel para salir de algo porque la sola idea de que no existe nada trascendente nada que vaya a permanecer por siempre que me supere es una cosa que a los humanos nos cuesta mucho afrontar y por eso ha permanecido 2.500 años porque es casi como una una necesidad de buscar al padre por así decirlo de buscar algo que sea una verdad algo que yo me agarro y que esté ahí más allá de mí pero más allá de eso así como como pensamiento no yo creo que estamos ok con el asunto a mí me parece yo no tengo no no nada digamos es una es un pensamiento súper súper superado ya muy superado una otra pregunta en la sala sí tengo la mano levantada hace un rato ya no reclame no reclame hola a todos no 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 es para reclamar todo lo contrario para agradecerle a la Marcela entendí más claro que nunca la caverna de Platón y me queda más claro también porque es la antípoda de la biología del conocer yo creo que eso es lo más importante para esta instancia sobre todo para los estudiantes 2021 y para que se entienda también por qué es tan difícil que permee la idea de la biología del conocer en la sociedad actual es por lo que estaba hablando Marcela recién que es una estructura de pensamiento tan enquistada como en el mundo occidental que ni siquiera nos cuestionamos que viene desde esos años añejos es como que está pegoteada de una idea a otra idea pero la estructura es esa base entonces no sé si queda claro para los que están como recién iniciando el postítulo por qué se habla de que es la antípoda de la biología al conocer yo creo que eso sería interesante de conversar ahora eso lo quería mencionar solamente gracias Yerco yo te encuentro toda la razón claro es una cosa que hemos arrastrado acá rápidamente porque es muy difícil pensar de otra manera cuando partimos yo les decía que incluso las personas que nos declaramos ateas decimos Dios o sea somos Dios porque eso es una cosa que lo tenemos como incorporado en nuestro ser digamos la idea de que tiene que haber una verdad que estemos allá nosotros es como una necesidad y por eso perviven estas ideas por años de años de años por años de años de años digamos ¿puedo decir algo yo? Sí, sí, sí por favor me van a cuestionar y hallarme todo malo es que esta cuestión es delicada es interesante es difícil de reflexionar a veces cuando uno quiere mirarla en la profundidad que tiene hay matices interesantes y a veces difíciles de decir porque es cierto que en este mundo contemporáneo estas nociones absolutas de Platón en términos políticos éticos claro están completamente no tienen asidero no tienen fundamento pero hay otras cuestiones en que la cotidianidad de la vida de la gente la experiencia directa cotidiana parece acercarse porque es el problema epistemológico ¿cómo se plantea el problema epistemológico? ¿en qué consiste el conocer? y en el 99,9% de los casos incluso en lo que tiene que ver con una persona que está en la ciencia haciendo un discurso sobre el quehacer de la ciencia lo que te va a presentar es la idea de una realidad objetiva trascendente que se te revela a través de los sentidos y la razón y que la validez de tu conocimiento tiene que ver con una cercanía mayor o menor con la realidad y que tu conocimiento tiene que ver con una realidad o representa o constituye que la percepción consiste en representar internamente aquello que es externo y que está ahí que los objetos de tu vida cotidiana tienen una existencia que es ontológicamente independiente de la tuya en buenas cuentas que si yo ahora estoy mirando a la Oriana la cordillera de los Andes sigue detrás mío y va a seguir ahí aunque yo me muera eso es totalmente platónico es totalmente platónico porque tu supones que hay una realidad independiente que la cordillera de los Andes no tiene que ver con tu existencia eso me refiero porque tiene un vínculo con tu existencia porque resulta de tu existencia la cordillera de los Andes es trascendente y está ahí y estaría ahí aunque no hubiese seres humanos en el planeta nunca los hubiera habido y los seres humanos alcanzan a representar encontrar representarse esa cordillera de los Andes de alguna manera imperfecta porque los sentidos son imperfectos pero a través de los de los modos de razonamiento diría Kant a través de la impresión sensible sí muy buena la impresión sensible y los modos de razonamiento entonces yo alcanzo a configurar una especie de modelo es el modelo de la realidad pero este modelo de la realidad es un modelo hay una realidad y un modelo lo que tiene de distinto es que Platón supone que uno puede alcanzar esa realidad trascendente que una sola y que está hecha de puras cuestiones morales te da cuenta ética el bien la justicia no es lo justo es la justicia lo justo es expresión de la justicia o sea la justicia es una cuestión trascendente lo justo es una triste imagen reflejada en la cabena la belleza es trascendente lo bello es una triste imagen de la belleza reflejada en la pared de la cabena entonces Platón supone que uno tiene un acceso a esa verdad trascendente en la ciencia contemporánea lo que se te dice es que no hay que uno va mejorando de a poquitito vamos llegando más cerca de la realidad con nuestra modelo pero lo que no se te dice es que lo que es radical es lo que hemos estado sosteniendo que es total radical y tal como dice la Barcelona no tiene nada que ver con esa tradición de pensamiento tiene que ver con otro mundo conceptual completamente diferente y que te dice que la existencia de las cosas los objetos del conocimiento está anexada ontológicamente al sujeto que conoce y es una cuestión radicalmente diferente hay un vínculo ontológico entre la existencia de lo que existe y aquel en el cual eso existe como una cosa lo que yo digo de lo que yo hago cuando hablo de la cordillera de los andes constituye la cordillera de los andes por eso que no hay cordillera comprende son universos diferentes ah con qué tiene que ver uno con cuestiones trascendentes con qué tiene que ver el otro con puras cuestiones operativas entonces claro la biología al conocer no es un ejercicio doloroso para encontrarse con la verdad de la inmanencia que todo lo que todo lo lo permea no es así en último término ya que estamos hablando de esto si lo quieren poner en esos términos es arrojarse al vacío no más por existencial a quedar ahí suspendido en el vacío porque no hay no hay sustento más que comprenda de tu propia existencia se parece harto a eso haberse encontrado con el sol si cuando cuando un alumno está descubriendo en sus primeras clases si de que el mundo tiene que ver con sus operaciones en el mundo y tiene que ver con él no con algo que está allá y tenés que volverte a la casa después y seguir tu vida normal y el banco y te llegó la cuenta la luz te pega te pega fuerte la cuestión bueno pero si lo vive como una antiverdad no sé como no sé pero si tiene que ver con que la gente en general esta cultura no reflexiona sobre la sobre la propia naturaleza humana es una reflexión muy poco a lo más o sea no quiero decir eso ya porque si si hay esa reflexión yo personalmente la encuentro más en la literatura que en la filosofía pues te digo ¿cuántos nos parecemos a los animales? nadie piensa en eso a los bichos les da miedo y les da miedo masivamente pensando en una manada de de news a las personas les pasa igual yo creo que esta belleza de Platón y esta la belleza por ejemplo la belleza es universal es universal la belleza hay una emoción estética pero ¿de dónde viene? ¿viene de lo trascendente? ¿o viene de la historia de existir como un ser humano? ¿o de la historia de existir como un animal? para Platón viene de lo trascendente la música es maravillosa gloriosa y ¿no es cierto? ¿por qué? ¿de dónde viene la música? la musicalidad el ritmo la ritmicidad el encanto que produce la voz de otro ah la música es una especie de articulación de la vocalidad de la oralidad por supuesto si usted cualquiera que haya oído o sea ustedes habrán oído con atención uno de esos en una jam session un dúo de un saxofón y una trompeta es una conversación es literalmente una conversación tiene la forma de la conversación hasta la dicción ¿sí? y uno se encanta claro ¿cómo no se va a encantar si tiene que ver con el ejercicio más o más directo de la existencia humana? eso no se ve ah la belleza tú me quieres decir la belleza no es trascendente inmanente en el sentido de que tiene que ver con el modo de existir de los humanos y lo bello y lo bello es bello porque 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 surge de lo humano sí eso es lo que estoy diciendo no es absolutamente bello no es que se refleje la belleza y uno lo reconozca porque le queda algo del recuerdo de cuando uno estaba en el mundo ideal porque conocer según Platón es recordar y recordar que bueno el mundo trascendente se fija entonces ahí hay un matiz interesante en esta cuestión porque tú puedes decir claro desde el punto de vista político ético etcétera sociológico la cuestión tal como dice Marcela la cuestión de Platón es una curiosidad que sirve mira mira que interesante como desde ese fundamento se han construido imperio y han caído imperio y la cuestión digamos la reflexión en esas dimensiones el pensamiento se va enriqueciendo etcétera etcétera pero resulta que la 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 mirada sobre la postura vital sobre la la postura vital de los seres humanos de cada uno de nosotros sigue siendo en alguna parte profunda intrínsecamente platónica porque es cercana a lo cotidiano al conocerse se trata de representarse internamente algo externo la validez que tiene mi conocimiento tiene que ver con cuánto se hace lejos de aquello que está allá que es trascendente eso está en los manuales de los libros de epistemología hasta el día de hoy y va a seguir estando así por generaciones más la existencia de una realidad independiente del observador es la piedra angular del conocimiento científico Mario Bunge epistemología siglo XXI latera la cuestión pero ahí está la primera frase del libro entonces ya con esto ya los aburrí a todos que latero que soy yo a mí toda esta cuestión del bien y el mal es súper interesante pero en respecto al curso ya respecto del curso es lateral a lo que tenemos que discutir a mí me gusta cuando sirve para poner la cuestión en conflicto y entonces despertar y capturar la tensión pero no es sobre quién bueno o quién mal no sé es bueno ser bueno o es malo ser bueno ¿cómo vamos a resolver eso? oye hay una yo les voy a decir esto hay una novela de Ítalo Calvino que se llama el Visconde de Mediado y ese es fantástico porque un señor que fue a la cruzada y lo partieron por la mitad el moro lo partió por la mitad y una mitad es absolutamente buena y la otra mitad absolutamente mal es fabuloso y el resultado es que uno simpatiza con el malo porque el malo es bueno y el bueno es naturalmente malo uno puede tratar con el malo con el bueno intratable porque los dos son muy porfiados muy contumaces y la diferencia está en su bondad porque el bueno se le ocurre él sabe él es la medida de la bondad entonces genera una tiranía inmediatamente por la tiranía del bien el malo en cambio como es malo es más astuto y negocia entonces se da maña miente convence y no es tan persecutor es malo por supuesto pero el mundo que fabrica el malo es más agujero fíjate tú que el mundo de la tiranía del bien cada vez yo pienso que cada vez que uno tiene una certeza de cualquier tipo una certeza genera inmediatamente una tiranía el fundamento de una tiranía la certeza del bien la certeza de la justicia la certeza de la democracia cualquier certeza es una tiranía es el fundamento de una tiranía al estilo platónico porque yo tengo la razón y tú estás equivocado y si estás equivocado tienes dos alternativas o cambias de opinión o te desintegra y yo tengo la razón porque vi la realidad porque hice el viaje y vi la verdad bueno lean esa cuestión no sé ya estoy hablando como profesor y esta no era una cuestión de profesor porque no es la clase del postítulo no es cierto no 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 es del postítulo pero como usted dijo el lateral el lateral al ya que dice la Marcela que es por ahí el disco de mediado que bueno tú lo leíste Marcela si por el disco de mediado es maravilloso y tal lo calvino entero es maravilloso no tiene ni una cuestión más ni una sola es fabuloso oye pero yo iba a decir una nota porque hay una filósofa chilena que yo le tengo un cariño enorme que es la Carla Córdoba y que ella dice que más allá de de toda la la experiencia más allá de todo hay una cosa que nos pasa a los humanos y dice no hay ningún bípedo implume que nos sienta seducción por la verdad y yo creo que eso es una cosa muy cierta la verdad es muy seductora por lo tanto la buscamos en todas partes yo para mí esa frase es clave no hay bípedo implume que nos sienta seducción por la verdad si existe o no existe es otro cuento pero de que es seductora por Dios que es seductora es seductora eso oye les parece que vayamos dando por finiquitado el tema alguna otra pregunta antes de cerrar si yo les voy a mandar los libros de señor Sirly Justin no se enoje si yo estoy colaborando es cuando no me enojo yo espero los libros no más Esteban muchas gracias que cuando me tocó estudiar esa cuestión yo fui a la fuente y me encontré con esos señores en la universidad de Berkeley si por eso está perfecto para que lo compas no es el fondo no es lo que se dice sino que muchas veces la fuerza con que se emiten ciertas opiniones si no por supuesto que es una creencia a la base eso no si si yo dije y reitero la ontología del lenguaje hoy día se transformó en una profesión y es una cuestión que está digamos lejos de esta de esta conversación a mí me interesaba poder tener acceso a entender bien la palabra ontología si para poder si que la biología no sirve para nada yo estaría tan aliviado se lo agradecería tanto muchas gracias muchas gracias se pasaron gracias 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 Marcela muy bien doctor muchas gracias amigos chao nos vemos chau 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 anda los libros esteban si si yo se los mando yo se los mando le puedo hacer clases particulares de ontología del lenguaje gracias adiós chao gracias chao chao Daniel Luis nos vemos chau 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 chau